El equipo de Xolos de Tijuana ya tiene en mente el juego de vuelta de las semifinales del torneo clausura 2017 de la Liga MX frente a Tigres y lo hace con la ilusión de que la estadística le siga favoreciendo. Para las circunstancias que Paz rodea el partido, la decisión de no tener más gente es lo que tenemos. Yo creo que luchamos y comportaron bien, que buena enfrentación de un equipo difícil. Pero vamos a la casa a remontar con todo. La constancia es hacer un buen partido, inteligente, concentrado, tratar de volar a su cuadro y por supuesto si nos ponemos en un gol arriba, entonces obviamente tendremos la posibilidad del tiempo que resta y logramos hacer el gol, tratar de empatar el marcador para con la opción de la tarde que vamos a la siguiente fase. La verdad es que no estamos caídos, el equipo sigue, entramos un cabezazo al vestidor, pero ahí tenemos que levantarlos. En el trabajo de mañana y el sábado en la recuperación hay que levantarlos porque faltan 90 minutos. Tenemos que morir en la cancha para conseguir el objetivo, faltan 90 minutos y tenemos tiempo para poder tratar de buscar dos goles. Tijuana deberá ganar este domingo 2 por 0 o por diferencia de tres goles, si recibe anotaciones de parte de Tigres para avanzar a la gran final del torneo clausura 2017 de la Liga MX, Notimex.